No sé explicarle qué pasó, pero de ti me enamoré. Fue una luz que iluminó mi sueño y saltó mi parantial, yendo mi vida en que tú. Fue una luz que iluminó mi sueño y saltó mi sueño y saltó mi sueño y saltó mi sueño y saltó mi sueño. Fue una luz que el sueño y saltó mi sueño y saltó mi sueño y saltó mi sueño y saltó mi sueño.